mezcla manzana con avena y después de tomarla en ayunas quedarás impactada este batido es realmente sabroso y muy potente sin embargo muchas personas no se imaginan todo lo que puede hacer esta mezcla ya que los ingredientes que se usan son muy comunes y se consumen regularmente es por tal razón que en el vídeo de hoy conocerás todos los beneficios de esta combinación que muchas personas no saben y por no saber esto no la preparan ni aprovechan sus increíbles beneficios sean todos bienvenidos a un vídeo más de tu canal remedios con saidi si te gustan los remedios caseros dale like al vídeo suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros vídeos de salud en el vídeo de hoy te diremos todo lo que este rico batido puede hacer por tu salud y al final te diremos todos los pasos para preparar de la forma correcta ya que es muy importante que lo sepas para elaborar este batido usted puede usar tanto la avena entera como la avena molida así también la manzana roja como la manzana verde pasemos de inmediato a ver para qué sirve la mezcla de manzana con avena número uno protege la salud del corazón la manzana contiene polifenoles con efectos antioxidantes en la sangre y con eso también puede bajar la presión arterial reduciendo la oxidación del colesterol y actuando así como antioxidante la avena también es rica en antioxidantes que son excelentes para prevenir la aparición de enfermedades cardiovasculares como la ateroclerosis y el infarto número 2 previene enfermedades de la visión al contener manzana este batido puede ayudar a prevenir enfermedades oculares tales como la cataratas glaucoma y degeneración macular esta mezcla fortalece los ojos y mejora la visión y por si fuera poco contribuye en un tratamiento de la ceguera nocturna número 3 fortalece el sistema inmunológico las fibras que contienen la manzana y la avena ayudan a transportar los desechos fuera de nuestro cuerpo la manzana es rica en vitamina c que ayuda al cuerpo a desarrollar resistencia de esta forma protege al organismo de enfermedades como resfriados y gripes número 4 es buena para el cerebro el consumo regular de manzana mejora nuestra capacidad cerebral reduciendo así el riesgo de generar alzheimer y de sufrir un accidente cerebrovascular además de ser eficaz para la memoria y mejorar el funcionamiento del sistema central esto se debe a la presencia de ácido fólico y vitaminas b del complejo b especialmente b1 y b2 número 5 disminuye el colesterol hay una fibra natural en la manzana llamada peptina esta reduce el colesterol malo del cuerpo y las fibras de la avena combaten el colesterol alto y también son responsables de los efectos positivos de la avena en la función intestinal número 6 previene complicaciones respiratorias los poderosos agentes antioxidantes que se encuentran en las manzanas actúan diariamente para proteger los pulmones y mejorar nuestra capacidad respiratoria la manzana también puede disminuir los ataques de asma y otras enfermedades crónicas número 7 previene el envejecimiento prematuro debido a que es un batido rico en propiedades antioxidantes el consumo de este batido de manzana con avena ayuda a combatir los radicales libres proporcionando una piel bella y sana además de proteger nuestro organismo de diversas enfermedades número 8 favorece la pérdida de peso las fibras presentes principalmente en la cáscara de la manzana y las fibras de la avena pueden proporcionar saciedad reduciendo el hambre y favoreciendo la pérdida de calorías además las fibras dietéticas contribuyen al desarrollo de la masa magra cuando la combinamos con la práctica de la actividad física este batido es uno de los mejores para adelgazar pero para potenciar su efecto debes agregar semillas de chía y limón número 9 es bueno contra el estreñimiento para los que padecen de estreñimiento es bueno comer suficiente fibra ya que alivia los síntomas es por eso que la manzana y la avena son muy importantes para esto ya que contienen muchas fibras número 10 previene el cáncer un estudio encontró que las personas que consumen manzanas tienen menos riesgo de desarrollar varios tipos de cáncer la avena por un lado previene el cáncer de colon según el mismo estudio los científicos encontraron que las manzanas reducen el cáncer de boca de pulmón de intestino del sistema digestivo e incluso el cáncer de mama no te olvides de compartir este vídeo en tus redes sociales de seguro tus familiares y amigos agradecerán que le hayas compartido esta información ahora que ya conoces sus beneficios iniciemos con la receta ingredientes media taza de avena una manzana verde o roja y una taza de agua o leche preparación poner en agua la avena y dejarla reposar durante unos 30 minutos mientras la avena está en agua vamos a ir lavando la manzana para después con todo y su cáscara cortarla en trozos pequeños una vez que la avena esté lista le cuelas un poco el agua y agrega todos los ingredientes en la licuadora bátelo bien hasta que notes que todos los ingredientes estén bien integrados y los sirves sin colar no te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo para regalarte un corazón en los comentarios por tu apoyo a este canal modo de consumo la mejor forma de consumir este batido es como desayuno por las mañana ya que proporciona bastante saciedad esperamos que esta información haya sido de mucha ayuda para todos ustedes y si te ha gustado esta información no te olvides de darle like al vídeo y compartirlo eso nos ayuda a seguir buscando remedios remedios caseros para todos ustedes dios les bendiga mucho a continuación te dejamos algunos vídeos que te pueden interesar hasta la próxima exactamente exactly exactamente ¡Gracias!